¡Sequer! ¡Ya! ¡Hola! ¡Buenos días! A ver, vamos a dar inicio cantando. Y esta canción yo sé que ustedes se la saben y me van a ayudar. ¡Sequer! Bien, vamos a ver. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dio un joven acá. ¡No, no, no, no! ¡Ven a mi mamá! Dos pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. ¡No, no, no, no! ¡Me regañan mi mamá! ¡Ven a mi mamá! Un pececito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. ¡No, no, no, no! ¡Me regañan mi mamá! Muy bien, mis amores. Página 234 de nuestro libro. Bien, ¿todos ya la tienen? Página 234. Muy bien, mis amores. Entonces, en esta página vamos a observar primero nuestra imagen. Veamos la imagen. Tenemos a una persona que está tejiendo. Acá está en blanco porque ustedes van a realizar el tejido, pero todavía no. ¿Y qué página? Es la 234. Dos, tres, cuatro. Muy bien, mi amor. Bueno. Bien, entonces veamos. Acá está la persona que está realizando un tejido. Acá vemos que ella tiene la tela y los... Y ella va a realizar un tejido. Ustedes lo van a hacer después. Lo que ella está haciendo. ¿De acuerdo? Bien. Bien, y en los cuadritos hay unas preguntas y respuestas, ¿sí? Voy a empezar con el primer cuadrito. Y la pregunta dice, ¿qué hace la tejedora? Recordemos que en una ocasión nosotros ya habíamos visto que los signos de interrogación son los que están al inicio y al final de esta pregunta. Entonces sabemos que es una pregunta porque tiene los signos de interrogación, ¿sí? Dice, ¿qué hace la tejedora? Entonces la respuesta dice, un útil morral. Ella decora. Ella está haciendo un morral. Lo está decorando. ¿Ustedes saben qué es un morral? Un morral es como una carterita, una cartera, una bolsa donde podemos meter muchas cosas. Sí, muy bien. Es donde podemos meter, es como una tipo mochilita, solo que va cruzada, no va en la espalda, ¿verdad? Eso es un morral. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué piensa al hacer su tejido? Igual es una pregunta. ¿Qué piensa esta tejedora al hacer su tejido? Y dice que es algo lindo y divertido. Ella se divierte haciendo esto. Podemos observar en la imagen donde está ella, que está feliz, ¿verdad? Está feliz de poder tejer el morral, de poderlo decorar. Ahora veamos la otra pregunta. Y dice, ¿cuándo usará el morral? Recordemos, es una pregunta porque tiene los signos de interrogación, ¿verdad? ¿Cuándo usará el morral? Y la respuesta dice, lo usará para la fiesta regional. Ella utilizará ese morral para una fiesta que va a ver donde ella vive, ¿verdad? Luego dice, ¿de qué color es su huipil tan hermoso? Antes de leerles la respuesta, observemos el huipil. El huipil es la blusa que utiliza esta señora. ¿Qué color es? Es una blusa típica. Muy bien, es una blusa típica. ¿Y qué color es? Rojo. Rojo, muy bien. Su huipil, o su blusa típica, como mencionaban, es de color rojo. Entonces la respuesta dice, es de un rojo muy vistoso. O sea, llama mucho la atención el color rojo, ¿verdad? Y vemos que también tiene puntitos de otros colores, porque es un traje típico, como mencionaban, ¿verdad? Y los trajes típicos se caracterizan por tener muchos colores alegres, ¿verdad? A ver, ¿ustedes tienen traje típico, tanto las niñas como los niños? ¿Alguien que tenga un traje típico? Mis, yo tengo un traje típico. ¿Quién tienes un traje típico? Podemos ver el traje típico de esta persona, ¿verdad? En algunos lugares de Guatemala los utilizan. Acá donde nosotros vivimos, no hay muchas personas que utilicen traje típico, ¿verdad? Pero sí podemos, quizás a veces vamos a algún lugar, por ejemplo, vamos a una tienda o vamos al mercado y ahí podemos ver personas que portan su traje típico, el traje de donde ellas nacieron, ¿verdad? Y es algo muy bonito porque es algo original del lugar donde nacieron. Cada lugar, cada departamento tiene su traje típico y sus colores tienen un significado para cada persona que usa. Entonces nosotros tenemos que respetar siempre a las personas que utilizan una vestimenta diferente a la nuestra, ¿verdad? Porque no todos se visten como nosotros, pero ellos lo portan con mucho orgullo. Y es algo muy bonito, entonces siempre debemos de respetar a las personas que utilicen su traje típico. Muy bien, mis amores. Y ahora ustedes con sus marcadores, el que no tenga marcadores, no hay problema, puede utilizar sus crayones nada más, ¿de acuerdo? Van a decorar el morral. Entonces vamos a agarrar colores alegres, ¿verdad? Porque ellos siempre usan colores alegres y vamos a poder hacer líneas para decorar. Voy a hacer unas líneas para decorar esto. Unas líneas podemos hacer... Dice, ¿qué color es? Puedes usar muchos colores, ¿de acuerdo? Porque las cosas típicas siempre tienen muchos colores. Les puedes usar los colores que tú quieras, mi amor. Vamos, vamos, ahora... Podemos hacer figuras. Hacemos figuras para decorarlo. Usando muchos colores diferentes. Para decorar lo que ella está... Ya decoré el morral que ella estaba tejiendo. Bien, mi amor. Bien, a ver, vamos a ver si en nuestra casa hay algo que sea típico. Busquemos algo que sea típico. Muchas veces nuestras mamis tienen las servietas donde colocan las tortillas y esas son típicas, ¿verdad? Busquemos, así como Matías tenía un morral, si alguno tiene un morral también muéstrenlo. O algún adorno que sea típico. Muéstrenme si tienen algo que sea típico en casita. Típico. Sí, muy bien. Y si se dan cuenta, estas cosas tienen algo en común. Y es que tienen muchos, muchos, muchos colores, ¿verdad? Todo es muy colorido. Qué bonita tu muñeca, Erika. Bien, todos los que tienen algo típico se pudieron dar cuenta que tienen muchos colores. Eso caracteriza mucho a las cosas de acá de Guatemala, ¿verdad? Que tienen muchos colores. Muy bien, mis amores. Ahora vamos a pasar a la siguiente página. Página 235. Bien, mis amores. Acá tenemos una línea donde tenemos juguetes típicos. Sí, puedo ir al baño. Sí, Mateo. Ve, mi amor. Tenemos juguetes típicos en esta fila, ¿verdad? Y tenemos los nombres y una pequeña descripción de cada juguete. Entonces vamos a ver la descripción para descubrir qué juguete es. Y lo vamos a unir, ¿de acuerdo? Tengan listos sus crayones. Tengan listos sus crayones. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Vamos a tener nuestros crayones. El color que ustedes quieran usar está bien, ¿sí? Voy a empezar a leer. Solo vamos a dar. El caje LL es un juguete compuesto por una tapita o botón con dos agujeros atravesados por un hilo y que al girarlo y luego tensarlo emite un sonido peculiar. Bien, entonces, ¿cuál será ese dibujo, ese juguete? ¿Cuál de todos estos será ese juguete? El segundo, mis, el segundo. El segundo, ¿este? Sí. Sí, muy bien. Acá vemos que es un botón, tiene un hilo y ese hay que jalarlo de esta forma y va emitiendo un sonido. Sí, ese juguete se llama chaje LL. Entonces, vamos a unirlo con una línea a la descripción número uno con el chaje LL. Muy bien. Voy a leer la siguiente y dice muñeca de trapo, muñeca fabricada con tela y rellena de algodón, esponja o retazos de tela. Muy bien, vimos que por ahí mostraron una muñeca de estas, una muñeca de trapo, una muñeca de trapo. Y dice que está hecha de muchos colores. Yo no tenía ninguna muñeca. No sé, y quizás algunos tengan. Dice trompo, juguete con forma de cono y con una punta de hierro. Hay que se le enrolla una cuerda para lanzarlo y hace que gire sobre sí mismo. Un trompo. A ver, ustedes ya conocen los trompos. Oscar, el trompo es el número uno. Entonces, vamos a unirlo. Este es un trompo. Lo vamos uniendo. Bien, entonces ya uní las tres primeras descripciones. Ahora voy a leerlas de abajo. Este también es un juguete que ustedes conocen mucho y es un chollo. Dice, juguete formado por un disco con una rajadura en medio de todo el borde. Donde se enrolla una pita que se anuda al dedo para hacerlo subir y bajar. Bien, acá tenemos el yo-yo. Lo vamos a unir. ¿Alguno de ustedes tiene un yo-yo? Sí, sí. Escuchemos el siguiente, ¿sí? Vamos a escuchar el siguiente. Y dice, ron, ron. Dice, juguete sonoro compuesto por un cilindro de cartón y una pita amarrada a una palita de madera. Un palito de madera por medio del cual se hace girar. Bien, el ron ron dice, juguete sonoro compuesto por un cilindro de cartón, una pita amarrada y un palito de madera por medio del cual se hace girar. Bien, este es el que se llama ron ron. Es el número cuatro. Unámoslo. Bien, y por último tenemos un juego que se llama jacks. Dice, juego compuesto por una pelota y diez piezas con forma de asteriscos que se van recogiendo mientras que la pelota de uno o varios rebotes. Muy bien, este último dibujo son los jacks. Veamos, estos últimos son los jacks. Esto lo jugaban muchos nuestros papis. Estos se tiran al piso, las figuritas que tienen forma de asteriscos se tiran al piso y mientras la pelota rebota vamos recogiendo los jacks. ¿Alguno ha jugado o ha visto los jacks? Son juguetes típicos, juguetes originarios de Guatemala. Muy bien, mis amores, conocimos un poco más de algunos juguetes típicos que se hacen en Guatemala. Bien, mis amores, ya me mostraron la página, ya no me envían fotos. Los veo mañana. Adiós. Adiós. Adiós.